En la rueda de prensa de la Feria Ganadera del Coupé, que se estará realizando el próximo mes, un cordial saludo para toda la gente que sigue Plata Informativo. Y me encuentro en este momentito con la Reina Saliente, que es Arleth, una chica hermosísima, y ella nos va a contar acerca del proceso que ella vivió después de ser la Reina Ganadera 23-24. Veraldé, ¿cómo estás? Súper bien, muy agradecida por esta oportunidad. La verdad que ser Reina para mí fue una experiencia maravillosa. De hecho, voy a contar una pequeña anécdota, si me lo permiten. Claro que sí, mi amor. Bueno, yo solía ser una chica bastante tímida. No me gustaba hablar, no me gustaban los medios, pero mis maestros del centro donde estudio vieron en mí ese potencial y ahí decidieron explotarlo. Es así como mi coordinadora del centro, Clara Cid, que le estoy eternamente agradecida por haberme escogido a mí, me da la oportunidad junto a la Asociación de Ganaderos de ser Reina. Y fue una experiencia maravillosa. La verdad que conectar con la gente de mi campo, yo nunca había conectado de tal manera. Conectar también con los animales, aprender y servir a la gente de verdad que me llena de mucho orgullo. Bueno, después de electa la reina de los ganaderos, de esta feria ganadera, ¿qué hace una reina en el proceso del año hasta que inicia la próxima? Hasta que inicia la próxima, bueno. Mi reinado empezó con varias entrevistas. Me llevaron a varios canales de televisión. Y luego nos preparamos para los cuatro días de la feria, que es jueves, viernes, sábado y domingo. Durante esos cuatro días, la reina tiene un arduo trabajo, que no solamente es estar posando para las fotos, no, la reina tiene que recibir a sus invitados, tiene que tomarse fotos con ellos, tiene que entregar premios. La verdad que es mucho trabajo. Luego de ahí, la reina puede participar de las actividades que hacen los ganaderos. Si lo invitan, por ejemplo, yo estoy aquí como invitada. Y así sucesivamente. Arlette, ¿recibes un regalo cuando eres la reina de los ganaderos? ¿Hay un regalo para las que son reinas? Bueno, en mi caso no. Pero para mí el mayor regalo fue esta oportunidad. Porque de verdad, yo nunca pensé ser reina, ser reina de mi pueblo, del Coupey. Y de verdad que fue un regalo maravilloso. Ese es el mejor regalo. ¿Qué estudias? Yo todavía no he terminado la escuela. Estoy en sexto de secundaria. Pero ya que hay que ir buscando carreras. Y estoy entre derecho o comunicación social. También soy delegada de las Naciones Unidas. Participo en varios modelos. En el más reciente, fui ganadora representando a la República Popular de China. Y esa es mi pasión. Qué bueno, gracias Arlette, que es la reina saliente de esta feria ganadera del Coupey, que se hacen en Puerto Plata, República Dominicana. Ahí estamos, en Esencia Spa, en el Hotel Senador, aquí en Puerto Plata. Gracias Arlette. ¿Tienes que dar un mensaje? Claro. Pero en una entrevista yo había dicho, damas y caballeros, niños y niñas, pónganse su bota porque el Coupey tiene feria. Muchas gracias. Continuamos en esta feria ganadera próximo a lo que será la 24 en el Coupey Puerto Plata.